Esa moto, deténgase. Deténgase ahora mismo. Al ver que la otra moto no se detiene, la policía tiene que forzarla a un lado de la carretera. ¿No quieres vivir? ¿Quieres morir o no? Lo siento, no sabes si la carretera no permite las motos. En ese momento, el oficial ve su bandera en la parte trasera de moto. Resultó que este hombre busca a su hijo que estuvo secuestrado durante muchos años. ¿A dónde quieres ir? Quanzhou. Vas en la dirección equivocada. No sabes. Después, dibuja la dirección a Quanzhou en papel para él. El hombre, después de agradecerle repetidamente, siguió su camino. Al sacar el mapa, en el interior hay 200 yuanes. El hombre sabe que este es el policía que lo ayudó antes. Respeta esos billetes y los guarda en su billetera. Luego lo anota en un cuaderno. 200 yuanes de policía en la carretera. Este libro está lleno de notas. De todos los transeúntes que le donaron. Esta es una película con un bajo presupuesto interpretada por Andy Lau en 2015. Estuvo filmado en base a una historia real que hace llorar a muchos. Él es Loí Trakkoan. Hace 15 años cuando él y su esposa salieron a trabajar. El hijo que cuidaba a su abuela desapareció. Buscaron frenéticamente a su hijo. Loí Trakkoan incluso renuncia a su trabajo. Si esta moto rota, usa la otra. Recorre provincias a buscar información sobre su hijo. En el camino, le aconseja que se rinda. Hay personas que lo alentan a perseverar. Imprime información sobre su hijo y la adjunta a la parte trasera de su moto. En la bolsa hay periódicos con información sobre hijo desaparecido. En el camino, también se encuentra con otros niños que pedieron a sus padres. Y les ayudó a encontrar información. Según él, es solo una ayuda. Pero en esos 15 años ayudó a muchas familias a reunirse. Pero su hijo desaparecido aún no tiene información. Ese día, Loí Trakkoan va en moto por una carretera de montaña. De repente pasa un camión. Hasta que el señor Loí se despierte. Se ayuda a arreglar el auto. No le importa la herida en su cuerpo y busca la bandera con la información de su hijo. Esas banderas están rotas. El señor Loí toma la aguja y cose. Ese joven no sabe lo que piensa al ver esa escena. Después de que la moto se recupere, este amable joven Tang Soai no toma su tarifa. El señor Loí aún insiste en registrar su ayuda en su cuaderno. Al día siguiente se despide del joven y sigue su camino. Hace unos días, el señor Lei recibió un mensaje de una buena persona en internet. Dijo que había un chico de 17 años en cierto pueblo de Guangzhou. Ese chico se parece mucho al hijo del señor Loí. Más, este chico estuvo vendido. Al recibir la noticia, el señor Loí conduce durante varios días seguidos y llega a Guangzhou. Temprano en la mañana esa chica amable lo espera en la calle. Lleva al señor Loí a ese pueblo. ¿Todo el camino? El señor Loí trata de controlar la emoción en su corazón. Camina hacia el padre adoptivo del niño. Escuché que su hijo estuvo adoptado. ¿Puedo verle un momento? Ese hombre no tiene dudas. Llama a su hijo. El niño va al señor Loí. Ahora, se imagina como si vea la sombra de su hijo cuando era un niño. El señor Loí le hace muchas preguntas al niño, pero las respuestas recibidas son solo negativas. Hasta que hace una pregunta. Cuando eras niño, te pisaste un clavo. ¿Esa herida todavía dejó una cicatriz, no? Sí. El niño se siente para quitarse los zapatos. Luego lo enseña al señor Loí. Eso no está bien. Por aquí, pie izquierdo. Muéstrame tu pierna izquierda. ¿Qué quieres mirar? Déjame ver un poco. Solo un poco. Estás equivocada. ¿Qué estás mirando? El señor Loí sonríe a regañadientes a modo de disculpa. Trata de contener las lágrimas. Entonces finalmente se va. El chico mira la figura del señor Loí yéndose. Sus ojos también están llenos de decepción. El niño también anhela que sus padres también lo buscan. Cuando el barco atraca, el señor Loí le dice al bote que dé la vuelta. Le grita al padre adoptivo del niño. Tal vez no me acordé bien. Lo más probable es que sea el pie derecho. ¿Puedes hacerme una prueba de ADN al niño, por favor? En este momento, el padre adoptivo pasa. Déjame llevarlo a casa. Sus súplicas están cambiadas por 10 bofetadas. La madre adoptiva es cruel. Incluso lo empuja a arrastrarlo bajo el mar. Ella solo está asustada. ¿Qué traerá al hijo que ella crió duramente durante 15 años? Hasta que el señor Loí se despierte para saber que él y su moto están en el mar. La bandera del auto estuvo arrastrada por las olas. El señor Loí lucha para llevar el auto a tierra. Todo está presenciado por Tang Soai. El señor Lei le ruega a Tang Soai que lo ayude. Pero Tang Soai dice que la moto estuvo sumergido en agua durante demasiado tiempo y que no puede repararse. Ayúdame a arreglarlo. No hay forma de arreglarlo. El señor Loí no lo cree. Él todavía quiere arrancar el motor. El señor Loí enus entra a su hijo durante 15 años. Desesperación tras desesperación parece aplastarlo. Lo que quiere arreglar no es la moto. Y existe una débil esperanza de encontrar a su hijo. La moto estuvo arrojado al agua. Pero la perseverancia del señor Loí se cambia por esperanza para Tang Soai. Resulta que estuvo vendido. Estuvo secuestrado por traficantes cuando tenía 4 años. La única impresión de su casa es un puente de cuerda frente a la casa. También había un bosque de bambú al lado. Su madre solía usar largas y hermosas trenzas. Porque es un hijo comprado. Tang Soai no podía tener un libro de registro doméstico. No importa lo bueno que fuera. No podía ir a la universidad. No podía casarse. Su mayor deseo en la vida es viajar en tren. Esa noche. Dos extraños que no están cerca. Se confiesan tantas cosas en sus corazones. Mañana. Tang Soai le pregunta al señor Loí si puede ir con el Asi Chuan. Hay información de que una madre que perdió a su hijo. Y allí hay un puente de cuerda. Es similar a sus vagos recuerdos. El señor Loí está de acuerdo. Plantan banderas para buscar información sobre sus seres queridos y parten. De Fuyen irá a Sichuan. Dos mil kilómetros. El señor Loí es como un padre que cuida a su hijo. Tang Soai. Sin dinero para pagar la comida, los dos lavan los platos durante una noche para pagarla. Juntos cruzan caminos y puentes. Ellos llegan al destino del viaje. Tang Soai sube por el puente de la cadena. Toca las jóvenes hojas verdes de bambú. Y ve a una tía con el pelo trenzado. Su cabello está veteado con plata blanca. Ella se inclina hacia el otro lado. Tang Soai le pregunta si alguna vez perdió a un hijo. Pero esa mujer se va fríamente. Mira la espalda de esa mujer. Tang Soai habla con franqueza al señor Loí. Resultó que recuerda bien que ese lugar no es su hogar. Y después de todo, solo quiere conocer a una madre que perdió a su hijo. Porque desea tener un hogar. Pero el señor Loí lo detiene y no lo deja ir. Porque los jóvenes como él no entienden el sentimiento de decepción y dolor de los padres cuando no pueden conocer a sus hijos. Al ver a Tang Soai quiere irse. El señor Loí puede contarle sus experiencias a lo largo de los años. He conocido a más de 400 familias que han perdido a sus hijos. Algunas personas se divorcian. Algunos murieron. Incluyendo a una madre en Xinjiang. Como no pudo encontrar a su hijo biológico, la mataron a golpes. Tang Soai siempre culpó a sus padres. Pero él parece entender sus razones. Pero ya no quiere ir a buscarlos. En China hay muchos de estos puentes de cuerda. ¿Cómo puedes encontrarlo? El señor Loí va a sacar su mapa. Tiene su marca. Esos son todos los lugares por los que pasó. El señor Loí aconseja a Tang Soai que persevere un poco más. De hecho, incluso buscando una aguja en el mar, alguien la encontrará. Los dos comienzan su viaje para encontrar a sus queridos. Su relación se hace cada vez más íntima. El señor Loí se enojará porque Tang Soai no lo sigue. Cuando el señor Loí se pierde y Tang Soai se enoja con él. Cruzan cada puente de cuerda chino. Pero lo único que se recibe es decepción. Ahora, Tang Soai ya no cree. Se siente como un niño abandonado. Si sus padres, como el señor Loí, fueron a todos lados buscándolo. Entonces, ¿cómo no pueden encontrarlo? El señor Loí quiere aconsejarlo. Ahora Tang Soai retira el dinero, se lo da al señor Loí y se va. El señor Loí, enojado, tira el dinero. Si quieres ir, puedes ir. Dame la bandera. Así, el conflicto entre los dos es sanado. Esa noche, Tang Soai ve al señor Loí, que reparta cada volante para encontrar familiares a cada transeúnte. Decide perseverar un poco más. Esa noche, mientras Tang Soai duerme, parece revelar inconscientemente su secreto más profundo. Resultó que en el pueblo en ese momento, dos niños estuvieron secuestrados. Luego también se vendieron en el mismo lugar. Pero ese niño vive muy bien. Ahora no quiere encontrar a sus padres. Tang Soai no se menciona a sí mismo. El señor Loí escuchó esto como si tiene alguna pista. Esa noche va a la tienda de internet. Publica toda esa información en línea. Muchos internautas lo buscan. Final. Un internauta en Chongqing tiene información importante. Ella llama a la comisaría local para informarse sobre la situación. Hay un pueblo que perdió dos niños al mismo tiempo ese año. Tang Soai recibe información sobre ese puente de cuerda por ahora. Es muy similar a su memoria. Ese voluntario contacta al señor Loí. Al conocerse, llaman a la comisaría de allí. Al recibir la información, los padres de Tang Soai están en la comisaría. Cuando el padre termina de contestar el teléfono, Tang Soai quiere levantarse como si quiere huir. Un momento antes de que la voz del padre habla. Hijo, soy tu padre. El padre no puede contener las lágrimas y llora mientras habla por teléfono. Pero Tang Soai responde con frialdad. Ayúdame a preguntarle, ¿cómo me perdí? Después de decir eso, se gira para irse. Hasta que el señor Loí se encuentra. Está sentado solo junto al río. El señor Loí le dice. En la feria de ese año, su madre fue a comprarle tofu. Al dar la vuelta, se lo llevó otra persona. El puente de cuerda estuvo reparado más tarde debido a la renovación. El bosque de bambú estuvo arrasado. Así que no hay nada esperando a que vuelva yo. Los padres. La trenza larga de mi madre debe estar cortada. Todo lo que recuerda ha cambiado. El hogar ya no es el hogar. El señor Loí ve que Tang Soai rechaza tal realidad. Él toma la iniciativa de contar su historia. También tiene mucho miedo cuando llega a casa, porque no pudo encontrar a su hijo. No podía soportar ver a su familia decepcionada. Su abuela ese año cuando perdió a su nieto. Estos años siempre vivió en tormento. Todos los días vivía en la miseria. Todos los padres pierden a su hijo. Tienen que pasar por sufrimientos. Pasan cada segundo como si se están atormentando. La última ira de Tang Soai con su padre se ha disipado. Va a teñirse el pelo de negro. Luego se pone una camisa blanca. En el camino de regreso a casa, hay una pancarta frente al pueblo para darle la bienvenida. Resulta que el verdadero nombre de Tang Soai es Mao Tue Tong. Ve su nombre. Mira su casa después de muchos años de distancia. Sus ojos se ponen rojos. El señor Loí sostiene su mano con fuerza. Le da coraje. Dice que es hora de salir del coche. El puente de cuerda en la memoria ya no existe. Los bosques de bambú están talados. La larga trenza de mamá estuvo cortada. Pero sus padres esperan a él. Soy Mao Tue Tong. Papá. Mamá. Yo sueño todos los días por ti. Soñé que tienes hambre. Pensamos que estás muerto. Su madre lo abraza y llora. Tang Soai encuentra a sus padres. Al ver esta escena, el señor Loí ríe y llora por un rato. Esta es también la escena del reencuentro que siempre anhela, pero no sabe cuánto tiempo esperar. El día que Tang Soai va a tomar una foto de su documento de identidad. Las comisuras de su boca sonríen. Ese mismo día, finalmente consigue una identidad oficial. Y consigue un techo. Tang Soai le da al señor Loí su motocicleta. El señor Loí va a su camino para encontrar a su hijo. Ayuda a una familia tras otra. Una vez un gran maestro le dice. También es el destino que fuera a buscar a su hijo. Mientras perseveres, habrá esperanza. Y todas las cosas buenas que hizo. Finalmente obtiene los resultados. En esos viajes sin propósito y sin resultado claro. Gracias por la amabilidad y la calidez de los extraños. Apoyaron a este padre. Esta es una historia real. Es la historia de las familias que perdieron a sus hijos en China. Pero lo que pasa es mucho más cruel que en la película. Luduk Hoa no recibió ninguna remuneración por esta película Odakou, con la ayuda de internautas de todo el país. El prototipo de la película la familia Wo se encontró después de 24 años. Finalmente encontró a su hijo. Aunque hasta hoy, hay muchos padres que buscan a sus hijos. Los niños no son una mercancía que se venda. Los hijos son la bendición más grande que Dios otorga a los padres. Que todos los niños secuestrados puedan volver a su casa.